¡Churro! ¡Churro! El barrio La Cachimba se ha robado la corredera Las niñas y los bomberos van a las isteras ¡Ay, mamá, dime! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de chula, se cojo cancela, se quedó dormida y no, papá por la vela El cuarto de chula, se cojo cancela, se quedó dormida y no, papá por la vela ¡A Pedro! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ale! 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 El salvador de hoy, no va a tener acá A nadie ¡Ale! ¡Ale! Tendré que pasar el gorro para él, porque si no lo tiran. Tendré que pasar el gorro para él. Tendré que pasar el gorro para él. Tendré que pasar el gorro para él. Tendré que pasar el gorro para él.